hola cómo están me da mucho mucho gusto poder recibirlos nuevamente en este su canal y más porque el día de hoy quiero compartirles que voy a realizar un mix porque estoy en la organización de un swap que ya muchas veces les he platicado que es el intercambio entre varias personas de mezclas de decoración mixes que se realizan en nuestras mesas con decoración y con aparte se hace unas presentaciones de acuerdo al tema en esta ocasión el tema que elegí es marcas internacionales yo elegí la marca nike voy a estar representando cuatro modelos de artículos o productos de esta marca y la condición es que fuera un mix hecho de manera profesional es decir que no que no fuese un mix en el que le aventaras todo lo que encuentras que hay esta decoración me sobra y no me gusta se la voy a aventar para que se la lleven no tiene que ser un mix como si lo fueras a vender como si tú llegas a una tienda y lo ves y digas yo lo quiero lo quiero comprar entonces tiene que ser muy bien pensado y tiene que ser exactamente hecho basado en los artículos en esta ocasión quiero compartirles elegí este modelo estos tenis nike o nike son unos negros pero si se fijan tienen dos distintos tonos de negro es un negro mate con un negro no brilloso pero es un negro distinto luego tiene lo que son las plantitas o las matas de marihuana en verde las líneas verdes y lo que es la palomita blanca lo que yo pedí es que no se pueden sobrepasar de cuatro decoraciones también o sea tiene que ser máximo cuatro y que se parezca lo más posible que tú lo veas y digas no si si lo representa entonces bueno aquí está el modelo chicos ya lo están viendo para que se les quede en la mente y vamos a comenzar lo primero que voy a poner es un poquito de cola de sirena negra obviamente es en mate y la voy a estar poniendo tengo que hacer 25 bolsitas de 5 gramos cada una esto quiere decir que yo ya más o menos pues le tengo aquí la el cálculo tendría que ser un poco más arriba de la mitad de este de esta azucarera de esta dulcera para que me alcance entonces le voy echando poco a poco y ya si veo que le falta pues le agrego un poco más le voy a poner este que es un glitter no es un glitter fino es un glitter normal también es negro si se fijan tiene una tonalidad no brillosa si tiene una tonalidad con un poco más de brillo que lo que es la cola de sirena pero no llega a ser brillosa ya cuando lo aplicas queda completamente mate también entonces vamos a ponerle esto va a ser la base esto es lo que significaría la base del tenis lo negro y le vamos a dar el toque con el verde en verde solamente le voy a poner un toque de este glitter es un poco vamos a poner todo solamente para dar a entender que serían como las las rayitas las partes que trae ahí de rayitas que resalte entre lo negro y lo que le vamos a poner más pues obviamente va a ser las matitas o plantitas de marihuana es muy fácil hacerlo simplemente pues tienes como ya les platicé en el vídeo de cómo hacer tu propia colección de acrílicos que lo tengas que tener pensado que no lo hagas nada más al ahí se va o aventando las cosas al cabo les digo ya no me ya no me gustan me sobran que se las lleve alguien más no el chiste es que lo hagas pensando que tú lo usarías que tú se lo pondrías a tus clientas porque acuérdense que lo mismo que tú das te regresan y pues muchas veces cuando tú haces cosas que no están bien que las haces aventadas que las haces ahí al ahí se va como se dice en méxico pues terminan ya no invitándote a este tipo de actividades no importa yo que me acabe esto la verdad es que pues la decoración la puedes volver a comprar sin problema y esto va a ser una sola vez esta mezcla no la vas a volver a ver en ningún otro lado va a ser algo muy original y aparte pues le voy a hacer su presentación ya les mostraré en un vídeo posterior cómo va a quedar toda mi presentación armada porque pues queremos que sea lo más lo más lindo lo más profesional como ya les mencioné lo más atractivo posible yo pienso que aquí ya no es necesario ponerle nada más vamos a mostrárselas esta esta sería mi mezcla para representar ese ese modelo de tenis vean si mucho tal vez le pondría un poco más de glitter porque como ya de por sí el acetato es grande y la cola de sirene es grande ya si le pongo otra vez de eso mismo se va a saturar y va a ocupar mucho espacio entonces lo que me gustaría más es que fuera más finito entonces en ese caso sería ponerle solamente un poco más de glitter y con eso ya estaría lista podría agregarle el tono lo gráficos que serían estas también son unas hojitas de maple pero ya no tendría nada que ver o sea por mucho que le combine por mucho que se vea bien la combinación de colores no tiene nada que ver con el concepto y esa es a lo que me refiero que no debemos hacerlo entonces ésta se queda fuera y mi mezcla terminaría haciendo solamente esta voy a ponérselas en un tip y les enseño cómo se vería y pues este sería el resultado de mi mezcla chicas así es como se vería la verdad me gustó me gustó bastante obvio si lo usaría en un set ustedes lo usarían ahorita pues está poniendo muy de moda el usar cosas que nunca se habían usado tal es la planta o la mata de la de la marihuana así que pues bueno aquí se los dejo y les estaré compartiendo también los otros que realice para este swap y pues ya cuando tenga mis entradas hechas gracias por acompañarme en un vídeo más les deseo todo lo mejor bendiciones éxito los quiero muchísimo nos veo bye